Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos nuestros clientes que están ahí con nosotros. Por supuesto a Carolina, a Juan Carlos, a Brais y a Ignacio, que se han prestado totalmente de forma altruista en estar aquí con nosotros y con nuestros clientes. Y bueno, muchísimas gracias a los cuatro, sois maravillosos la verdad y gracias por todo lo que nos vais a aportar hoy y nada, bienvenidos al fórum de clientes Sunset y aquí estamos para que nos ayudéis un poquito a resolver muchas dudas que tienen nuestros clientes. Entonces, antes de empezar con el fórum, hemos mandado un cuestionario a nuestros clientes, un poco para que nos explicaran o nos preguntaran qué información querían un poco saber de vosotros. Y hemos intentado juntar todas las preguntas de nuestros clientes para que al final poderles dar una respuesta. Entonces, si os parece, vamos a empezar con Carolina. Carolina, la última que viene a la primera pregunta. Perfecta. Bienvenida, Carolina. Gracias. Carolina es médico de medicina interna en el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, así que está ahí en primera línea de batalla. Eres máster también en atención médica urgente, máster también en biotécnica y bioderecho, y máster en enfermedades infecciosas y tratamientos antimicrobianos. Eso soy yo. Lo tienes todo, Carolina. Lo tienes todo. Bueno, bueno, casi. Dicen que eres una eminencia y que tienes un futuro muy prometedor. Así que es un placer. Espero que así sea. Es un placer tenerte aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, empezamos preguntándote, Carolina, ¿cómo se está viviendo todo esto? Estando ahí, en primera línea de batalla. ¿Cómo lo estáis viviendo? Ha sido duro. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro físicamente y psicológicamente. Ha habido días realmente agotadores y exhaustos. El volumen de personas que han enfermado fue muy superior al esperado en poco tiempo y la verdad que ha sido exhausto. La palabra es que ha sido exhausto en todos los sentidos. Y puedo imaginar que muchísimas horas, ¿no? Echando horas sin parar y, bueno, con la incertidumbre también, ¿no? Sin haber, a lo mejor, los medios suficientes en ese momento, ¿no? No, la verdad es que aquí en Canarias, o en mi hospital, por lo menos, no hemos tenido que decir que he trabajado más de 24 horas de manera ininterrumpida. Eso es cierto. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Mira, Carolina, una cosa que nos han preguntado varios de nuestros clientes es, ¿qué pasa con aquellos clientes que están actualmente en medio de algún tratamiento, ¿no? O bien, por ejemplo, quimioterapia, o tienen que realizarse análisis periódicos, ¿no? Y ahora tienen miedo de ir al hospital, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bebé que tiene un año, va a cumplir ahora, y le tenía que poner la vacuna a los 11 meses y he evitado, como he podido, ir al centro de salud a ponérsela por miedo, ¿no? ¿Qué les podríamos recomendar, no? Estas personas, ¿es seguro ir al hospital? ¿Es lógico que tengan miedo? Cuéntanos un poquito. Se te corta un poquito la conexión. Sí, sí, ahora mismo es lógico que haya miedo, pero a todos los niveles. Se te corta un poquito la conexión. No sé si el wifi... ¿Puede ser el wifi? Espero que me ubico por si acaso. Permitid un segundo. ¿Por si acaso? A ver, quizás... A ver, ¿aquí me escucháis mejor? Perfectamente, Carolina. Vale, muy bien. Decir que el miedo es normal. Estamos en medio de una pandemia y es algo nuevo para todos, ¿no? Entonces es normal que haya miedo a todos los niveles. Aún así, aquellos pacientes que necesiten tratamiento por su patología de base, el hospital no es un lugar inseguro. Si se toman las medidas pertinentes, se acude cuando se tiene cita y a lo que se tiene que ir. Pero vamos... Es decir, no estamos corriendo riesgos si nos acercamos al centro de salud o al hospital a hacer una física de sangre o... No, claro que no. Siempre y cuando esté como, insisto, justificado, que no sea algo ir por ir. Y quiero decir, cuando hay que hacerlo, pues se hace con las medidas pertinentes, pero bajo ningún concepto. Siempre llamar previamente para confirmar que los servicios a los que se va a acudir están disponibles y sin ningún tipo de problema. No hay mayor riesgo en el hospital que fuera de él, realmente. Y esas personas, ¿no? Personas mayores, a lo mejor de 80, 85 años, que son población de riesgo, ¿no? ¿Les recomiendas igualmente que asistan al hospital? No, 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 no. A ver, no es que les recomiende que vayan al hospital. Ya, 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 vale. Insisto, cuando esté justificado y siempre contactar primero vía telefónica con el médico de cabecera para que haga un primer triaje y un primer filtro de si es preciso o no que acudan al hospital. Vale, eso siempre. Ya, de todas maneras, ya se está haciendo una especie de cribado a nivel de toda la isla que los médicos de atención primaria están contactando vía telefónica con todos sus pacientes un poco por saber cómo van evolucionando y si necesitan algún tipo de ajuste. La idea es evitar en la mayor medida posible que cualquier paciente máxime, los que tienen factores de riesgo, no estén acudiendo a zonas potenciales, ¿no? Que sean potencialmente peligrosas, como puede ser el hospital, pero vamos, que el supermercado también... También lo es, también lo es. Está claro, está claro. Vale, Carolina, referente a todo eso que se habla de las pruebas para detectar si estás infectado o no, ¿no? Hay como mucho desconocimiento, es decir, cómo se están haciendo, cómo funcionan las pruebas, a quién se le hace, hay pruebas disponibles, cuando se decrete el levantamiento podremos ir voluntariamente a hacernos las pruebas, ¿cómo va a ser todo esto de las pruebas? Bueno, eso es un tema un poco, vamos, meternos un poquito en camisa oncebaras. Todo esto depende de salud pública, ¿verdad? Y entonces ellos son los que gestionan. Pruebas hay. Ahora mismo la más fiable es la detección del germen en un exudado nasofaringeo, que llamamos nosotros un frotis. Se obtiene una muestra de la región nasofaringeo, se analiza, se amplifica en la PCR, llamamos nosotros, e identificamos a aquellos pacientes que tienen el virus, ¿no? Que son portadores de este virus. Luego hay, ahora mismo se está poniendo de moda la llamada prueba rápida, que es un test básicamente similar a un destroz, un BMT de los pacientes diabéticos, pero todavía está en estudio. La sensibilidad de la prueba está testándose para ver si los resultados son lo suficientemente buenos como para poder extrapolarlo a toda la población y obtenerla como un método de cribado. Por lo pronto eso todavía está en ya veremos. La prueba, que insisto, es la gol estándar ahora mismo, es la detección del moco y que se está haciendo a toda aquella población, bien, que entre por urgencias con clínica sospechosa, es decir, con los síntomas típicos, o bien, si hay personas que están en su domicilio y tienen clínica que le parece sugestiva o incluso que saben que han estado en contacto directo con algún paciente que ha sido positivo, pues se llama al teléfono habilitado para la comunidad autónoma y van a su casa, le toman una muestra y luego vía telefónica se les comunica si son o no positivos para adoptar las medidas más pertinentes en cada caso. Y eso se haga luego a toda la población cuando, pues eso es algo que todavía está en ya veremos. Todavía está en el aire, ¿no? Sí. Vale, Carolina, ¿qué recomendaciones? Porque aquí tenemos ahora mismo personas que trabajan en el sector inmobiliario, tenemos propietarios que tienen sus propiedades a la venta y tenemos compradores, ¿no?, que están esperando para poder visitar viviendas, ¿no? ¿Qué medidas les recomiendas que tomemos nosotros, los asociados, por ejemplo, asesores asociados a Sunset, a nuestra inmobiliaria, al resto del sector? ¿Qué recomendaciones nos harías a la hora de salir a visitar a un cliente, de llevar a un cliente comprador? Mira, todas esas medidas están publicadas por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Lo importante, siempre mantener distancia entre las personas, ¿vale? Cuando ya, un metro mínimo de distancia entre ustedes, siempre el uso de mascarilla y el uso de guantes, ¿vale? Siempre. Y después de cada vez que contacten con algún cliente o que vayan a visitar un domicilio, lo que fuere, esos guantes siempre tirarlos a la basura, no son reutilizables, la mascarilla tampoco. Las medidas de higiene básicas, es decir, lavarse las manos con la solución hidroalcohólica y sobre todo, mantener la distancia de seguridad, es fundamental. Vale, Carolina, ¿y esos propietarios que van a recibir en su casa visitas de compradores, ¿tienen que preparar la casa de alguna forma especial, alguna recomendación? Sí, se recomienda siempre que todas las casas estén ventiladas, bien ventiladas antes de la visita, pues un par de horas antes, y todas aquellas zonas que sean susceptibles de ser tocadas, llámese el pomo de una puerta, cualquier cosa, el teléfono, el ascensor, lo que sea, todas esas cosas hay que lavarlas con lejía, ¿vale? Se recomienda diluir unos 30 mililitros de lejía al 5% en unos 980 de agua, empapar esa superficie, dejarla unos 5, 10 minutitos que actúe, y luego aplicar el lavado normal con el producto que cada uno utilice. Pero se recomienda eso, sobre todo las zonas, las superficies susceptibles de ser manipuladas manualmente. ¿Y los patucos en los pies? ¿Que los compradores entren con los patucos en los pies? ¿O no es que haga falta? No, en principio no es necesario, a menos que sea una zona contaminada, de usar lo que no es ninguna medida desproporcionada, pues se usa cuando entran, y justamente al salir a la puerta hay que retirarlos y tirarlos en una basura en ese momento, e inmediatamente después lavarnos las manos con solución hidroalcohólica. Vale, perfecto. ¿Cuándo crees que podremos volver desde el punto de vista sanitario a la vida normal? Desde el punto de vista sanitario va a ser difícil, después de esta pandemia va a ser difícil volver a la vida normal. Nos queda un tiempito, nos queda un tiempito porque ni siquiera estamos seguros de que este virus pueda ser estacional, con lo cual veamos si el invierno nos trae, además de las gripes famosas, otra vez nuestro amigo el coronavirus. O sea que yo creo que va a tardar un tiempito. Tenemos que esperar a ver cómo suceden los hechos. Muy bien, gracias Carolina. Y ya para concluir, ¿qué mensaje de ánimo podrías trasladar a nuestro equipo, a nuestros compañeros de profesión, a nuestros familiares y en especial a nuestros clientes? Pues miren, yo que estoy en primera línea, yo estoy en urgencias y en la sección de pacientes infectados por COVID en el Hospital de la Candelaria, les puedo decir que hemos pasado de tener más de 100 pacientes a tener 15. Es decir, la situación está realmente controlada ahora mismo. Los pacientes están estables. Y mi mensaje es de positivismo, ¿vale? Siempre dentro de una cordura y unos márgenes del buen hacer y entender las dimensiones de este proceso que nos está ocurriendo. Pero de verdad que soy muy optimista. Creo que las medidas de confinamiento han sido muy buenas, que la población ha estado cumpliendo muy bien y que las cosas poco a poco volverán a la normalidad. Que estemos tranquilos, que seamos cautos, que seamos sensatos, que mantengamos las buenas costumbres que estamos adquiriendo, como mantener una distancia en la cola de la compra, lavarnos las manos antes de comprar o después. Son buenas costumbres que vienen para todos. Desde luego. Entonces, creo que adquirirlas y sobre todo tener mucha paciencia. Esto es algo que es nuevo para todos. Es probable que haya repunte, es probable que el invierno, pues, conozcamos nuevas cosas, que no pensemos que las cosas están mal hechas, sino que es algo nuevo. Y que tenemos que desarmarnos de paciencia y mucho positivismo, que es fundamental para salir de esta y de muchas situaciones que nos vengan por delante. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Que sé que estabas de guardia, acabas, como quien dice, de llegar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por participar en este foro. Y nada, que ya verás que pasará rápido y en breve estaremos todos en la calle. Seguro. Hasta luego, Carolina. Hasta luego, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos Bermejo es el responsable del negocio de prescriptores de Canarias. Trabaja en Mancamarch y tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Estás por ahí? No se te voy, hay que activar el micrófono. Espera un segundo. Lo activo yo por aquí. Ahí. ¿A ver, Juan Carlos? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito de viernes por la tarde. Que seguro que tenías mejores planes. No te creas, no te creas. Iba a comprar al Mercadona. Sí, ¿no? Qué bueno. Bueno, Juan Carlos, desde el punto de vista bancario, ¿no? Una persona como tú que ha vivido otras crisis también. ¿Crees que esta crisis va a ser similar a la de 2008? ¿Y cómo crees que se va a comportar la economía en Canarias? Bueno, yo creo que esta crisis es bastante distinta de la anterior, ¿no? La anterior fue una crisis financiera en la que la economía real ya venía un poco tocada de antes. Y esta es una crisis completamente diferente que es una crisis sanitaria y que ha venido completamente sobrevenida, ¿no? No tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Sí, es cierto que ya antes, pues, económicamente se hablaba de un poco de ralentización económica, etcétera, pero la economía no es que funcionara mal, sino que ya se había pasado la parte alta del ciclo y estaba un poco, pues, asentándose. Esto ha sido como un tos completo, como un coche que se choca contra un muro y que se encuentra el muro en medio de la carretera, pero que no estaba preparado, ¿no? Aparte de eso, pues, las diferencias fundamentales son que, o sea, la economía tenía buenos fundamentales, pues, las empresas tenían buena salud, los bancos, el sector financiero también estaba fuerte y, sobre todo, los clientes, es decir, las personas de a pie, estábamos muchísimo menos endeudados que en la situación anterior. Es decir, esto yo creo que es completamente distinto. En el 2008 había un porcentaje grandísimo de la población que tenía una vivienda recién comprada o que se la había comprado en los últimos cinco años, que había pedido un 95, un 120% de hipoteca y que a nada que sus ingresos bajaran un pelín, pues, le iba a costar mucho pagar eso, ¿no? Y la situación es completamente distinta. El endeudamiento de las familias es muy inferior, casi un 40 a 45% inferior de lo que era antes. O sea, las obligaciones que tenemos con los bancos por préstamos, por tarjetas, por hipotecas, es mucho más baja, ¿no? Por lo tanto, la salida será mucho más rápida, ¿no? ¿Me estoy entendiendo? Se prevé que sí, se prevé que sí, ¿vale? ¿Cómo, cuánto nos afectará o cuánto tiempo durará? Esa es la pregunta del millón. Es muy difícil saberlo, ¿no? Nosotros creemos que dependerá muy mucho, primero, de la duración de este confinamiento y del periodo que nos pongan para poder salir de él y también cómo sea la forma de salir. Es decir, si, por ejemplo, creo que hoy el gobierno de Canarias se ha hecho una solicitud para que el desconfinamiento en Canarias fuera diferente, fuera un poco más acelerado en base a que no hemos tenido la misma profundidad de la crisis que en otros sitios, ¿no? Lo que dure esta crisis y la forma de desconfinarse, pues nos dirán un poco cuánto de largo va a ser esta travesía del desierto. Y, Juan Carlos, ¿cuáles crees que van a ser los sectores que más afectados se van a ver en Canarias? Bueno, yo creo que por sentido común eso, yo creo que más o menos casi todos podemos decirlo, ¿no? La economía canaria tiene un peso muy, muy, muy marcado en la parte de hostelería. Directamente, lo que es la parte de la economía que representan los hoteles y todos los anexos, restaurantes, etcétera, bares, es más del 40% de nuestro sistema económico. Y, además, a eso habría que sumarle un poco también, pues hay otros muchos sectores que no siendo directamente hostelería, le dan soporte o asistencia a la hostelería. Es decir, hay empresas de informática que no siendo directamente hostelería, pues también trabajan para los hoteles y para los restaurantes. Con lo cual, ese 40%, pues probablemente será un 50 o un 60%, ¿no? Obviamente, este sector va a ser el más afectado. Y la forma de desconfinarse, insisto, será también la que le afecte más o menos, ¿no? Imagino que todo el mundo ha escuchado que probablemente la forma de desconfinarse, pues será, obviamente, los restaurantes reduciendo la capacidad, los bares imagino que en la misma medida, los hoteles imagino que en la misma medida, entonces le afectará, obviamente le afectará bastante, ¿no? No sé si vieron hace un par de días aneuromas cuando intervino en el Congreso con el tema de la renovación del estado de alarma. La verdad que se despachó a gusto y, bueno, yo creo que fue un poco más agresiva de lo que... muy pesimista, ¿no? Pero, obviamente, estos dos sectores, pues eran los que más se habían afectado. Y la pregunta del millón, Juan Carlos, ¿habrá disponibilidad de crédito hipotecario o la banca volverá a aplicar políticas conservadoras? Mire, ahora mismo habrá como dos fases. Los bancos estamos ahora mismo en una fase de un trabajo que estamos haciendo con el que no contábamos. Y este trabajo es todo el tema de la moratoria hipotecaria y todo el tema de la financiación de las líneas ICO para empresarios, profesionales, empresas, etc. Es decir, pues es como si tú tienes un trabajo y trabajas ocho horas al día, pues de repente nos han caído ocho horas más de trabajo. No es por quejarme de volumen de trabajo, no se trata de eso. Sí, sí. Pero estamos desarrollando un trabajo con el que no contábamos. Pues me imagino que como obráis a lo mejor con los ERTEs, que él no tenía pensado dedicarse ERTEs, pero no quedan más remedio. Y todo el otro trabajo no es que desaparezca, sigue estando. A lo que me refiero es que esta fase de un mes y medio, un mes, lo que dure esta fase de la tramitación de todas las moratorias hipotecarias y la parte de los ICOs, que yo creo que entre uno y dos meses debería estar más o menos todo finiquitado, sí que va a hacer que la parte del negocio normal se resienta un poco y los bancos. No digo que no vayan a dar operaciones, pero queda como en un segundo plano. Transcurrido este mes, este mes y medio, yo creo que y en función de cómo salgamos y de cómo se vayan viendo las cosas, se volverá a la normalidad. Pero no hay instrucciones, ¿no? De que cortéis el grifo. Yo no puedo hablar por el resto de compañeros. Nosotros no las tenemos y yo con los compañeros que he hablado de otras entidades no me han trasladado nada. Ten en cuenta, o la gente tiene que tener en cuenta, que no ha sido un shock ni de oferta ni de demanda, sino que ha sido algo que ha sobrevenido. No es que las empresas estuvieran funcionando mal, es que de repente han tenido que cerrar, hacer un parón de un mes y medio, dos meses, para volver a arrancar otra vez. Es decir, no ha cambiado, los fundamentos de las empresas no han cambiado. Sí que es cierto que cuando hay un poco de incertidumbre siempre los departamentos de riesgo se retraen un poco. Pero en la medida en la que se pueda volver a la normalidad, entiendo que todo tiene que volver a la normalidad. No hay ningún tipo de instrucción de que se vaya a cerrar el grifo y de que no se vayan a dar operaciones. Desde el punto de vista bancario, Juan Carlos, ¿cómo crees que va a afectar esta crisis al sector inmobiliario? Te hablo de número de transacciones, de precio de la vivienda. Es una de las preguntas que más nos han enviado nuestros clientes. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo lo ves tú? Te iba a decir que esto seguramente sabes bastante más tú que yo. Nosotros, por lo menos por las estadísticas que manejamos, y bueno, yo la verdad que por la parte del negocio que a la que me dedico, pues estoy en contacto con bastantes colaboradores. El mercado inmobiliario ya venía un poco como la economía, es decir, había una pequeña desaceleración. O sea, en el último trimestre del 2019, dependía mucho de la zona, no es lo mismo una zona residencial que una zona turística, pero ya habían bajado un pelín las ventas, entre un 5 y un 10. Bueno, la economía estaba desacelerándose un pelín. Obviamente, el no poder visitar, el no poder moverse, va a hacer que este trimestre las ventas caigan en picado. Sí que es cierto que yo me mantengo en contacto con colaboradores y tal, y esto ha supuesto un cambio también en el mercado grandísimo. Es decir, este mismo acto que estamos haciendo esta tarde, yo no lo había hecho antes, no lo había visto, lo había visto para otras cosas. El tema de que te comentan de visitas virtuales, es decir, tenemos hoy en día una capacidad para trabajar desde casa. Yo estoy trabajando desde casa desde hace un mes, y cuando tengo una visita con un cliente, la hago vía Skype, tengo el teléfono, es decir, ha cambiado todo tanto, que podemos hacer un montón de cosas, se pueden hacer visitas virtuales, los reportajes que hay sobre las propiedades son fantásticos, y no necesitas prácticamente ni ir a verla. Es decir, habrá un shock este trimestre, o este par de meses, eso es obvio, y las transacciones bajarán. Eso es así, yo creo que eso sería negar la evidencia. Y para concluir, Juan Carlos, ¿qué le recomendarías, o qué recomendación le puedes dar desde el punto de vista financiero, a nuestros clientes, a nuestros clientes compradores, a nuestros clientes propietarios, que están actualmente vendiendo una propiedad? ¿Qué recomendación les darías desde Banca March, departamento financiero? Tengo un amigo que siempre, cada trimestre, dice lo mismo, dice, las peores ofertas del otoño serán las mejores de esta primavera, y luego cuando llega la primavera, hace lo mismo, pero con el siguiente trimestre, ¿no? Entonces, yo creo que, si quieres comprar y no entras en el mercado, probablemente puedas perder la oportunidad, y si quieres vender, a lo mejor, se pasa a la mejor oferta, ¿vale? Es decir, yo al final, el que quiere entrar en el mercado inmobiliario, y más en una fase como esta, siempre hay oportunidades, y desde mi punto de vista, en las crisis siempre hay muchas más oportunidades, hay que agitar a lo mejor un poquito más el melón, pero siempre hay muchísimas más oportunidades, que cuando la cosa va para arriba, porque cuando la cosa va para arriba, todo es más difícil, más fácil, ¿no? Pero para abajo, siempre, siempre, siempre aparecerán muchísimas más oportunidades, ¿no? Yo, ya te digo, creo que, financieramente, los bancos estamos metidos en la parte de la moratoria, y del tema de los chicos, las personas que están interesadas en comprar o en vender, yo creo que siempre surgen las oportunidades, simplemente, a lo mejor hay que buscar un pelín más, y la adaptación tan rápida que ha tenido el mercado inmobiliario, yo la verdad que, que a lo mejor yo es que no la veía, pero, pero esto, me estoy dando cuenta de que todo ha cambiado, y que está cambiando a una velocidad increíble, increíble de verdad. Nosotros lo vemos, y nosotros ya tenemos la empresa digitalizada, pero es verdad que ahora, vemos el cambio de una forma muy radical, y que los clientes incluso le dan más valor ahora, ¿no? Que antes. Sí, sí, sí. Pues, Juan Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por tu aportación, por estar con nosotros esta tarde, y, y bueno, nos seguimos viendo porque nosotros trabajamos mucho con Juan Carlos, que es un gran profesional, así que muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Gracias por permitirme participar. A ti. Vamos a seguir con Bryce, Bryce Iglesias, Bryce es abogado laboralista de la empresa Nova Youth Abogados, director del departamento laboral en Horizona Abogados, profesor de la Universidad de La Laguna, doctor cum laude por la misma Universidad de La Laguna, y bueno, tiene una larga experiencia como letrado apoderado de la seguridad social, y por su actividad profesional, es conocedor de primera mano de la situación laboral presente, y futura corto-medio plazo en nuestra comunidad y país. Bryce, bienvenido. Buenas tardes. Antes de nada, la cariñosa presentación, la oportunidad de estar aquí, y de compartir, no mesa, pero sí coloquio con mis compañeros, Juan Carlos, con conmigo, Ignacio, ahora por siempre. Muchísimas gracias, Bryce, por compartir este ratito con nuestros clientes, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de profesión. Bryce, sabemos que has gestionado varios ERTEs, varios expedientes de regulación de empleo, varias empresas de Tenerife, y algunas grandes compañías como Hoteles. Explícanos un poquito, para que lo conozcamos de primera mano, qué tipos de ERTEs hay, cómo funcionan. Explícanos un poquito. Muy bien, no tendré que ser así conciso, y no digamos muy pesado con la explicación, pero sí decir que el ERTE, de entrada, no es una figura que se haya creado para superar los problemas laborales del COVID. El ERTE es algo que ya existía, es decir, el ERTE es una suspensión colectiva de contacto de trabajo. Conocíamos, conocíamos nada más el ERTE, que es el expediente de regulación de empleo, es decir, un despido colectivo, que es una empresa que no va bien, obviamente, y un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, con lo cual es un cambio. Los trabajadores pasan a ingresar la nómina, entre comillas, del SEPE, antiguo INEM, pero eso no quiere decir que se extingan los contratos, sino que simplemente se suspenden temporalmente. Lo que han hecho los reales decretos, que han sido sucesivos, pero el primer día es el 8 de 2019, fijó una serie de características para que los empresarios se pudieran someter a estos ERTEs con mayor facilidad, con menos requisitos de negociación, pudiendo reducir los, digamos, lo que viene a ser la negociación con los trabajadores, es obligada, en un ERTE normal, a prácticamente imponérsela a estos ERTEs fijados por este rario que mencionaba. Vamos a distinguir entre ERTEs de fuerza mayor y ERTEs que vienen a ser los ETOC, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los ERTEs de fuerza mayor son incluso más simplificados que los ERTEs por causas económicas o técnicas o productivas y son los que se podían someter ya desde el primer día, vamos a decir desde el domingo, si no recuerdo mal, el segundo día 15 de marzo, a aquellas empresas que estaban dentro de lo que se llamaba anexo, es decir, mi actividad simplemente está, digamos, prohibida por el nuevo rol de crédito, no puedo abrir un IVA. Entonces, lo que hacemos es someternos a un ERTE de fuerza mayor, fuerza mayor, porque me obligas por fuerza mayor a cerrarlo y, por tanto, mis trabajadores se someten a esa situación de, como les digo, de ERTE por fuerza mayor y pasan a, digamos, estar ingresando las vistas del desempleo temporariamente. Es una suspensión de contratos en la que, además, las cuotas de seguridad social son asumidas por el Estado. Por tanto, el empresario, pongamos, referente a una persona que se dedica a la hostelería y a un restaurante, no debería borrar la parte salarial y el trabajador, sino tampoco la parte de seguridad social. Es importante, además, de notar que el, digamos, el día de ese acuerdo o el momento desde el cual empieza a hacer efectos este ERTE es desde el momento en el que se produce, efectivamente, el gran decreto de fuerza mayor, ¿vale? Desde el propio día 15. Con lo cual, podemos irnos hacia atrás, aunque lo presentáramos el día 25 de marzo o el 1 de abril, los efectos serían hasta el 15 de marzo. ¿De acuerdo? Esto sería una descripción muy sencilla y que después de alguna duda no hay ningún problema en el tiempo de la casa. Y una cosa, porque nos dicen que el ERTE, tienes que mantener ese ERTE por fuerza mayor, tienes que mantener luego el nivel de empleo durante seis meses, ¿no? Y tenemos clientes que nos han dicho, bueno, si al final empezamos el desconfinamiento, los restaurantes, los bares, solo pueden tener la mitad del aforo que tenían antes y tienen que mantener. el mismo nivel de empleo, van a ver sus ingresos reducidos del 50% y en cambio los gastos no. ¿Qué va a pasar con esto? Vale, mira, en sectores como el hotelero, por ejemplo, ya se está previendo esta posibilidad, es decir, que se han metido una de fuerza mayor, pero saben perfectamente que el mantenimiento del empleo que tú estás produciendo, de los famosos seis meses desde que finaliza el ERTE, va a ser muy complicado de mantener después porque el extranjero no va a venir en masa y además no va a venir en masa cuando el gobierno decida que la fuerza mayor ya no es la aplicación. Con lo cual, las fórmulas que se pueden encontrar y que de hecho ya están previstas en los hoteles en el sur, hablo de hoteles porque, bueno, no han previsto ya desde el principio, es enlazar un ERTE de fuerza mayor con uno que digamos en la fase casi sin solución de continuidad por causas económicas, es decir, mi producción o mi venta no es igual que la de antes. Entonces, vale, yo no tengo la causa de fuerza mayor porque los ciudadanos técnicamente podrían venir a mi orden. Lo que hago es que como vendo menos pongo a mis trabajadores con un ERTE que también está fijado en los temas de crédito, pues, este ERTE por causas económicas o técnicas o productivas, con lo cual podría alargar el tiempo desde que finaliza de fuerza mayor hasta que finaliza este ERTE por causas económicas. Además, es importante decir que para el ERTE de causas económicas es muy interesante jugar no solamente con la suspensión de contratos, de todo lo parcial, sino también con la reducción de jornada. Porque lo que ha establecido la ley y las interpretaciones que ya son vinculantes es que la reducción de jornada no afecta al mantenimiento del empleo. Es decir, yo abro, no puedo mantener mis 14 o 15 o 3 empleados, pero sí puedo mantenernos trabajando en la jornada pues un 50%. Aquí sí que me gustaría también muy brevemente mencionar que en caso de reducción de jornada por ERTE, la parte de jornada que no paga la empresa, el 70% lo paga el SEP, con lo cual es un trato con el trabajador en el que trabajas la mitad pero cobras el 85% del suelo. Una parte la pago yo la que trabajas y la otra parte la paga el SEP. Diciendo también ya por último que en el caso de los ERTE por fondos económicos y productivos aquí sí que hay un desembolso por parte del empresario de la seguridad social. Es decir, la seguridad social en los de Forza Mayor es asumida por los ERTE perdón, por el SEP, por el Estado y es que los económicos la seguridad social sí se abona por parte de los empresarios. Vale, pues muchas gracias. Creo que ha quedado clarísimo. Siempre explicas las cosas de forma muy clara que se entiende perfectamente. Bryce, ¿qué sectores consideras que están mejor preparados y cuáles los que son más vulnerables? Bueno, Juan Carlos también tocó esta pregunta ahora estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que hay sectores vamos a decir poco aceptados o privilegiados. Pensemos en la construcción que apenas ha pagado esos 15 días y aún así con activos servicios de cada presidencial para el alentamiento total han seguido trabajando. Pensemos en supermercados incluso han aumentado su línea de negocio, también transporte, en fin, hay actividades que están condenadas al éxito porque ya lo están teniendo ahora, no van a tener gran problema. Hay un sector claramente afectado que es el sector bueno, de toda la hostelería, el turismo, que es el urincio para darse cuenta que es un sector que está muy muy tocado y que va a depender muchísimo, va a depender muchísimo de que el gobierno tenga cierta consideración como parece que va a tener ampliando la fuerza mayor respecto de bares, respecto de hoteles, por lo tanto, va a ser, como os digo, un sector que va a estar muy afectado. Pero el más afectado, el que tiene un problema enorme, es un sector que también apuntaba con Carlos, que es el sector de todo lo que rodea, todo lo que rodea precisamente la hostelería y los hoteles. Hablo, por ejemplo, de lavanderías del sur que se dedicaban expresamente a lavar las sábanas de los hoteles o a que llevaban productos frescos a hoteles, a restaurantes, es decir, cuando esto se levante, ellos dejarán ya de tener en vigor sus ERTEs por fuerza mayor. Sin embargo, sus clientes aún no se habrán recuperado con otros ERTEs que sí les cubren a ellos, pero no a este sector que rodea los hoteles. Con lo cual, esta situación va a provocar presumiblemente un problema muy grave, porque encima le van a pedir que devuelvan lo que el Estado les adelantó en el fuerza mayor. Con lo cual, se produce un círculo vicioso y estos sectores que rodean sectores afectados, a su vez, pero que quedan desprotegidos desprotegidos de la ayuda que previsiblemente va a recibir el sector turístico primario o directo, van a ser desde el punto de vista lo más afectado. Por lo tanto, prevés cierres, ¿no? Sí, desde luego. Empezamos hablando de ERTEs, pero yo creo que a partir de junio, por desgracia, lo que entrará en juego será muchos ERTEs, ojalá me equivoque. Ebrace, ¿cuánto crees que tardará el sistema productivo en Tenerife en recuperarse de esta crisis y cómo ves que se va a comportar el empleo en Tenerife? Bueno, pues esto es muy difícil de saber, por no decir imposible, ¿no? Lo que sí creo que todo el mundo está de acuerdo es que vamos a la recuperación en Moodle es algo que ya debemos olvidar. Vamos a hablar de la recuperación en forma de Nike, ¿no? Quizás sea un poco más adecuada esa forma, pero va a depender, a mi modo de ver, de varios puntos. En primer lugar es la sanitaria. Decía Carolina que no sabíamos controlar. Cuanto más dupe la crisis sanitaria, más problemas vamos a tener a nivel laboral. También, en caso de Tenerife, fundamental, yo creo que no tenemos un sector industrial turístico que pueda ser absorbido exclusivamente por clientes canarios y todo eso. Hace falta que la pregunta es cuánto va a tardar en recuperarse el COVID a nivel internacional. Porque aunque estemos muy sanos aquí en Tenerife o en La Graciosa, pero si no viene gente a consumir en esta isla, va a tardar mucho. Con lo cual, si estamos ya en un mes en casi 80.000 desempleados y 200.000 personas en el que pues habrá que saber cuánto de esa gente de este pasa después a él que el sector es francamente negro por lo que pasa. Así que no das una fecha, ¿no? No, en la fecha, pero no sería inteligente hablar de una recuperación antes de un año desde ahora. Cuando te cuenta que los hoteles prevén abrir como pronto, alguno habla de julio, agosto, se habla de septiembre, no sé. Yo creo que una recuperación real, real, real antes de un año o de un año o de un año. Bueno, Brais, ¿qué similitudes y qué diferencias ves en el ámbito laboral y económico de esta crisis que estamos viviendo hoy comparándola con 2008? Bueno, también contamos con este tema hablaba de una crisis financiera, obviamente, de un deudamiento hipotecario excesivo. En este caso, yo creo que habrá un deudamiento de préstamo corto, de tarjeta revolving, todo esto, pero no es el problema, es casi una crisis de congelación, de la actividad, con lo cual, la agilidad y cómo seamos capaces de volver a activarnos en un corto plazo de tiempo, pues, es la clave para saber cómo podríamos salir de esta. Pero, sí es verdad que el hecho de que hablemos de congelación, a pesar de que es un poco negativo antes, pero no laboral, si digo que no es una herida real, sino que es una congelación, por lo cual, el ímpeto con el que salgamos afuera y cómo nos ayude el gobierno, las administraciones públicas a mantener las empresas y demás, yo creo que va a estar la clave ahí. Creo que es una herida más profunda, pero creo que se puede salir antes. Genial. ¿Y cómo crees que se va a comportar el sector inmobiliario? Porque ya dentro del terreno tuyo, ¿no? Yo creo que hay una situación de shock ahora mismo, es indescribable que todo el mundo está a la expectativa y entre comprar y vender, yo creo que la reina va a ser el alquiler, ¿no? Porque creo que ahora mismo con la situación de incertidumbre, la gente va a posponer quizá una operación tuya, ¿eh? De compra, buscará el alquiler o estoy en mi casa y no me gusta, buscaré un alquiler mejor, por lo cual la estrella de este año a nivel inmobiliario siempre lo vamos. Bueno, no puedo pillar nada que no quieres tú, pero creo que el alquiler más es la estrella este año. Y ya por último, para finalizar, Bryce, ¿qué le recomendarías a nuestros clientes que tienen actualmente una propiedad que necesitan vender o compradores que están buscando una vivienda? Pues aquí, igual que si me preguntan una duda legal y que pueden hacer, pues siempre prudencia, prudencia y con luchar con buenos asesores, en este caso contigo y con tu equipo, con lo cual mi aconsejo aquí sería que estén teniendo asesorados para tomar la decisión tan importante. Bueno, Bryce, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, nos has ayudado muchísimo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y ahora vamos a seguir con el gran Ignacio del Castillo, que es el director del gerente de la escuela de negocios, una de las escuelas de negocios más importantes de nuestro país. Además, es bueno, da charlas, ponencias, es máster en marketing en todo el mundo y bueno, Ignacio, él también trabaja con nosotros Codo con Codo en un programa de desarrollo del talento de los asesores Tom de Centro y 21 Sunset. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, no sé qué tal llega el sonido. Llega perfectamente, Ignacio. Bueno, pues mandar un saludo a mis compañeros de Tertulia, a Bryce, a Juan y a Carolina nuestro reconocimiento por cuidar de todos nosotros. Enhorabuena, sois los héroes cotidianos. Muchas gracias. Y habráis de decirle una cosa, yo creo que el producto estrella de esta temporada va a ser una casa en Tenerife, un ático en Tenerife, una casa con terraza, un poquito de huerto delante y mucha tranquilidad. Y si puede ser vista al mar, ese va a ser el producto estrella yo creo de este verano. Aparte de, evidentemente, que el alquiler, como bien has dicho, va a tener una mayor demanda. Muy bien, Ignacio. Vamos contigo, experto en el sector inmobiliario. ¿Qué impacto está suponiendo para el sector inmobiliario este confinamiento y qué panorama general económico tenemos actualmente? Bueno, el panorama, ya lo han hablado un poco mis compañeros, no es muy bueno. El Fondo Monetario Internacional prevé, digamos, un paro alto, casi un 20%, y una caída del PIB casi del 8%. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que el Fondo Monetario se suele confundir. Por lo tanto, esperemos que esta vez también se confunda y igual que viene ese panorama, parece que, digamos, va a depender mucho, como han dicho mis compañeros, de la pandemia, de la evolución, de cómo nos comportamos todos ante esta pandemia, pero a partir de enero puede empezar a mejorar. Pero el panorama ahora mismo no pinta bien, sobre todo porque hay mucha incertidumbre y eso para la economía que en psicología es lo peor, siempre digamos ese panorama. Vale, Ignacio, desde el punto de vista experto, que se lo preguntaba al resto de compañeros, ¿qué diferencia hay entre la crisis que vimos en 2008 y la crisis que se nos presenta ahora? Bueno, lo ha explicado muy bien Juan Carlos, así que poco que decir. Es decir, la otra crisis que la vivimos también, pues de alguna manera fue una crisis financiera y ahora parece que los bancos tienen dinero y por lo que ha dicho Juan Carlos pues parece que están dispuestos digamos a ayudar en esta crisis, por lo tanto eso es una buena noticia, de las tantas malas que tenemos los bancos parece que van a apoyar un poco pues toda la ayuda de crédito que se va a necesitar. Y la pregunta del millón, Ignacio, pregunta que nos han hecho, nos han pedido nuestros clientes que te dirijamos, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Hasta dónde van a ajustarse y cuándo empezarán a recuperarse? Es la pregunta del millón. Espera que voy a por la bolita de cristal que la tengo por aquí en ese sentido. Bueno, vamos a ver, la tendencia general debería ser a la baja pero lo que es verdad es que si hablamos de Tenerife pues tenemos que ver las zonas, siempre digamos que se hace una valoración, una tasación, se ven las zonas, se ve el comportamiento, la demanda que hay en cada zona, por lo tanto habrá producto como el que hemos dicho antes, ese tipo de casas que parece que van a ser más demandadas con terraza, áticos, que tengan algún tipo digamos de terreno que puedan tener una mayor demanda en ese sentido pero la tendencia es a la baja. Dicho esto, si habla digamos en general está hablando la gente de un 15, de un 20, un 30, pero yo creo que tenemos que ser honestos con nuestros clientes y decirles que realmente vamos a verlo poco a poco cómo va, tenemos que, no tenemos muchos datos en la época del confinamiento en ese sentido, tenemos alguno porque alguna operación se ha realizado en ese sentido, pero que bueno, que la recomendación Cristina que yo les daría y se le daría a mi padre o a mi hermano igual, que si no necesitan vender que esperen y si me preguntan cuánto tiempo yo no lo sé, pero desde luego un año y un año no sé si las cosas estarán mejor o peor en ese sentido, pero que si necesitan vender que de alguna manera escuchen al profesional inmobiliario que conoce un poco la zona, conoce qué está sucediendo, y es el experto que les puede decir cuál va a ser la evolución, por lo tanto, las primeras ofertas que se han recibido en inmobiliarios de toda España pues han sido a la baja, evidentemente, pero bueno, hay diferencias, había ofertas pues casi un 20, un 25% a la baja y otras 5%, hay que ver, digamos, un poco cómo va evolucionando el mercado, pero la tendencia general es oferta y demanda, yo siempre digo que si tú tienes un mercado y vendes, por ejemplo, lubina, si a las 9 tiene un precio y a las 2 no se ha vendido esa lubina, pues evidentemente antes del cierre la lubina bajará de precio, es la oferta y la demanda, tenemos que ir viéndolo poco a poco. ¿Cuáles son, Ignacio, los factores que influyen en la venta de una propiedad? ¿Son los mismos ahora que antes de que se levantara el decreto? Sí, yo creo que sí, es decir, habría a lo mejor un cuarto que añadir, nosotros siempre hablamos del precio, evidentemente, que lo va a fijar el propietario y el mercado, sobre todo, con la ayuda del experto, es el que sabe en cuánto se venden las viviendas, no olvidemos que el tasador de viviendas llama muchas veces al inmobiliario para preguntarle cuáles son los testigos, qué casas se han vendido y en qué precios se han vendido. Por lo tanto, hablaríamos del precio como primer factor. El segundo sería el plan de marketing, los americanos hablan siempre de divulgar la comunicación del inmueble, ese plan de marketing es la agencia quien lo realiza y luego, pues, del estado de la vivienda y si me dejas aquí parar un momentito, yo recomendaría ahora que el otro día salió un estudio que los españoles estamos dedicados a hacer bizcochos y parece también a tener el hogar más limpio que nunca y bueno, que es un buen momento para tener ese inmueble limpio, que en los primeros cinco o diez segundos cuando entra un cliente comprador o una vivienda decide si va a seguir viéndola o la descarta, por lo tanto, la primera impresión es muy importante y estoy hablando de olores, estoy hablando de cuidado de todo esto en ese sentido y que se pongan en manos también de una agencia que vaya a hacer digamos marketing porque muchas agencias desgraciadamente van a desaparecer. por lo tanto hay que de alguna manera ir con una agencia que tenga capacidad de hacer marketing que tenga capacidad de apoyar por decirlo de alguna manera hay agencias que han dicho abandonamos a nuestros clientes y otras han dado un paso adelante y han dicho vamos a apoyarlos más que nunca vamos a estar con ellos vamos a hacer marketing y yo creo que esos son los tres factores precio, marketing y estado de la vivienda y si me permites un regalo para nuestros clientes decirles que lo primero que ve un comprador cuando llega a una vivienda ¿sabes lo que es Cristina? a ver lo primero que le decimos al propietario que tiene que cambiar el felpudo es lo primero que se ve así que pongan un buen felpudo bien bonito que ponga bienvenidos a tu hogar porque eso es lo primero que van a ver y si además se entra en una vivienda que está limpia y huele a café o huele a bollos recién horneados eso no recuerda el hogar y de alguna manera hace que la vivienda se venda más cada vivienda tiene más o menos una media de nueve compradores que antes del confinamiento se van a interesar pero compite también en la zona con otras que se venden por lo tanto la casa tiene que estar bien bonita para que ese comprador que antes de tomar la decisión va a ver esas nueve viviendas pues de alguna manera tu casa destaque que sea una casa que la gente digamos ante una casa que sea muy igual destaque por algunos aspectos que nos dice el neuromarketing que son esos aspectos digamos de olor de vista etc lo que está claro es que la compra de una vivienda es por emociones entonces muchas veces se dice que no es tan objetiva sino por emociones así que por lo menos la elección es decir que si dudas entre dos posiblemente que sean parecidas vas a elegir una u otra por el tema digamos de esos aspectos quiero dar un dato también positivo Cristina si me permites porque esto es bueno y creo que habrá por ahí compradores y vendedores siguen llegando las demandas la media que tenemos es que siguen llegando las demandas a muchas agencias ahora hablaremos de qué tipo de demandas y qué colectivos están pues de alguna manera llegando y se siguen vendiendo viviendas y de alguna manera pues están en manos de de profesionales pues al hilo de lo que estás diciendo Ignacio ¿cuál crees que va a ser ahora el perfil de de comprador que va a venir a Tenerife a comprar o está en Tenerife y va a comprar? bueno los de Madrid si nos dejáis queremos ir allí a Tenerife y vemos de una forma ordenada y además oye buenas noticias también para la la isla porque creo que vais a salir antes de todo esto y y me alegro de que de que sea así funcionarios médicos colectivos que nos han visto tan afectados en la crisis canales de distribución hay colectivos que ya están inversores que están preguntando ya por viviendas y evidentemente pues bueno va a haber va a haber clientes compradores y va a haber clientes de vendedores yo digo que el mercado se va a reducir bastante pero va a haber vendedores y va a haber compradores pero para encontrarnos hay que estar en buenas manos eso está claro eso está claro Ignacio algo que también nos han preguntado muchísimo nuestros clientes ¿qué va a pasar con el mercado de alquiler? aquí piensa que tenemos muchos muchos clientes que trabajan con el alquiler vacacional ¿qué va a pasar ahora con con todo este tema del confinamiento de los cierres de los vuelos? ¿qué nos puedes decir como experto? bueno pues lo ha lo ha explicado bien Bryce es decir sabemos que por ejemplo de la plataforma Airbnb muchos clientes están saliendo para poner digamos su vivienda digamos en permanencia en el mercado ¿no? por lo tanto si hay más oferta pues evidentemente la lógica es que los precios disminuyan luego siempre Cristina y tú lo sabes va a depender mucho de las zonas porque volvemos a decir que habrá unas zonas donde haya más oferta y el precio digamos baje y habrá otras donde haya menos producto o un producto tipo ático que tenga demanda que a lo mejor pues no baje de la misma manera eso lo sabe el profesional inmobiliario que es el que pisa zona el que hace calle y el que conoce los testigos y sabe la evolución del mercado mejor que nadie yo siempre digo que el asesor inmobiliario es el ministro de la vivienda de tu zona luego comentaba Juan Carlos el tema de la digitalización ¿no? de sector inmobiliario ahora se hacen visitas virtuales ¿crees que esta experiencia condiciona un cambio de tendencia en las técnicas de comercialización futuras? totalmente ¿van a poder las inmobilias adaptarse? yo creo que algunas sí y otras no evidentemente como pasa todo como pasó también en el año 2008 por lo tanto estamos en el teletrabajo yo siempre digo que trabajar no es un lugar es una actividad tenemos que aprender somos el país de Europa que menos estábamos introducidos en el teletrabajo y creo que estamos aprendiendo todos ¿no? aquí estamos reunidos lo cual sería difícil de imaginar a lo mejor hace unos meses en ese sentido por lo tanto hay que contar con agencias que puedan hacer una visita virtual que tengan Matterport que bueno les hemos recomendado ya a los clientes que si su casa está bonita mientras tanto que nos hagan un buen vídeo de la vivienda y que nosotros lo editaremos y que de alguna manera pues puede ser una herramienta más porque los compradores están ahí y el comprador cuando quiere comprar lo quiere ya por lo tanto le tenemos que dar soluciones Yo para terminar Ignacio ¿qué le puedes recomendar como experto inmobiliario como experto en el sector a nuestros clientes propietarios que actualmente están con una propiedad a la venta o aquellos que tienen intención de ponerla a la venta y a esos compradores que están buscando comprar una vivienda o bien para la primera residencia o para pasar sus vacaciones aquí ¿qué les puedes recomendar? Bueno yo creo que al cliente que quiera vender ahora mismo la vivienda vuelvo a decirlo lo han dicho antes mis compañeros yo cuando tengo un problema y yo no soy experto jurídico pues y es de esa índole acudo al profesional o al economista o al médico por lo tanto que se pongan en manos de buenos profesionales y además voy a decir una cosa Cristina a veces la gente yo cuando hablo con compañeros y demás no son del sector creen que cualquier agencia inmobiliaria se puede comparar únicamente por lo que cobran yo creo digamos que como en todos los sectores pues hay gente que tiene unos horarios y otros los tienen pero lo que hay que mirar del profesional es que le pregunten ¿cuál es su currículum? ¿cuánto tiempo lleva la agencia en el mercado? ¿cuántas casas han vendido esa agencia digamos en el mercado? yo creo que queremos trabajar con gente buena por lo tanto que pregunten a la gente cuando vayan a contratar quiénes son en ese sentido todos son respotables pero dentro de cualquier colectivo los hay con más experiencia y más profesionales por lo tanto que se pongan en manos de profesionales lo hemos dicho antes si no necesitan vender esperen y si necesitan vender mucha suerte mucho estado de la vivienda mucho plan de marketing y un precio adecuado que lo va a saber el profesional inmobiliario y sería fácil decirle al propietario la casa va a descender un 20% no lo sabemos es el profesional de la zona de Tenerife quien va a saber la evolución de los precios y le va a mantener informado estamos del lado de nuestros clientes Muy bien Ignacio pues muchísimas gracias por tu aportación como siempre muchísimas gracias a los cuatro Bryce, Carolina que está ahí en primera línea de batalla dándolo todo Juan Carlos Ignacio a ti y nada muchísimas gracias a nuestros clientes decirles que esperamos que hayamos sido de ayuda que hayamos resuelto sus consultas que si tenéis alguna consulta en concreto alguno de los ponentes que nos lo notifiquéis y lo trasladaremos estoy segura que los cuatro van a estar encantadas de responder y bueno que nosotros seguimos trabajando seguimos luchando hemos invertido más todavía en el marketing de las propiedades un poco somos conscientes que los compradores están ahora mismo en el mercado están viendo están esperando y que bueno que vamos a estar a su lado que estamos ahí y que seguimos trabajando muy duro para ellos muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana gracias un saludo un saludo hasta luego gracias gracias Adiós.